Volviendo al tema, en el 2007 venden a Cencosud toda la cadena, la cadena de supermercados Boom y toda la cadena Metro, la venden a Cencosud, que es una empresa chilena, de supermercados igual, en 500 millones de dólares. O sea, desde el 42 hasta el 2007, de una bodega, la llegan a vender a 500 millones de dólares. Si quieres ver más, te dejamos el video completo en los comentarios.